y tres personas murieron baleadas y al menos once personas resultaron heridas en un tiroteo en Filadelfia. Según informaron las autoridades, algunos agentes de la policía que está van patrullando la zona de South Street, en el centro de Filadelfia escucharon múltiples disparos y fueron testigos de cómo varios sospechosos disparaban contra una gran multitud poco antes de la medianoche, según dijo el inspector de la policía de F. Pace durante una conferencia de prensa. Un agente disparó contra uno de los sospechosos desde unos nueve metros, a unos treinta pies de distancia, pero no está claro si el sospechoso fue alcanzado, según indicó Pace. Les invitamos a que continúe disfrutando de todo el contenido que tenemos para todos ustedes en nuestro portal digital, triple doble B conectado news punto com, que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Ana y Noa TV, que comparten nuestras informaciones, que nos den un like, y lógicamente que sugieran nuestro contenido. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias por ver el video.